Seguramente generar muchísima polémica, más aún que el mensaje presidencial este 28 de julio. Todos los ojos del mundo van a estar puestos en las elecciones de Venezuela. Pero aquí, Perú Libre ha anunciado que van a ser observadores acreditados. Qué lindo, ¿no? Qué garantía, qué garantía para la democracia en Venezuela que los de Perú Libre vayan allá a aportar con el proceso disque democrático. Del millón y medio de venezolanos que viven en nuestro país, solo una tercera parte podrá votar. La razón principal son los estrictos requisitos impuestos por el régimen de Nicolás Maduro con el cual se acallan las voces de aquellos que tuvieron que escapar de un país sumido en la pobreza. Es el gobierno que Perú Libre pretende defender el próximo 28 de julio. Delegados del Partido Perú Libre en Venezuela estarán de veedores durante el proceso electoral. Como si se tratara de una gran hazaña, el partido de lápiz anuncia a Richard Rojas como veedor de los comicios venezolanos. Las elecciones y la desesperación que está viviendo el régimen venezolano hace que sigan aplicando la misma técnica de convocar a sus aliados esparcidos por toda Latinoamérica para, de una forma u otra, sostener su fraude electoral. ...de un personaje que Pedro Castillo y Vladimir Terón pretendieron nombrar embajador de nuestro país, precisamente en Venezuela. ...y que hoy se desempeña como asesor de la ex bancada oficialista. Richard Rojas, quien fue el abrazo operativo de los dinámicos del centro y de Vladimir Serrón, recordemos que también fue jefe de campaña de Pedro Castillo y propuesto por este mismo para el cargo de embajador en Venezuela. Pero es que algunos prefieren esquivar la pregunta. ¿Y fuera usted venezolana? ¿Votaría usted por la oposición o por Maduro? La oposición no es ni de lo más democrática ni de lo más transformador en Venezuela. Perú Libre contiene reparo en apoyar una dictadura. Viaja a las elecciones venezolanas con el objetivo de intentar limpiarle la cara al régimen, con el objetivo de seguir defendiendo ese socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano y a toda Latinoamérica. ...que podemos esperar de un partido liderado por un prófugo de la justicia que ya supera los 460 post en redes, mientras que la policía no parece estar ni cerca de su paradero. Tenemos un prófugo que no solamente es el prófugo más importante y más blindado de la historia del Perú, sino que además es un prófugo que tiene toda la posibilidad de hacer lo que le da la gana. Puede mandar mensajes de amor borracho, puede publicar un libro, dirige las negociaciones para la mesa directiva desde su bancada y a nadie parece importar. Una fuga que parece no tener fin cercano, más aún con la presencia casi asegurada de Perú Libre en la mesa directiva del Congreso.